¿Somos niños? Te queremos contar Si yo fuera presidente, doy una ley que todos fueran amazonas Haría que todos los niños jugaran Regalaría patineta a toda la escuela Así una ley que todo el mundo se baña en el mar Que nadie bote basura Haría que todos los turistas fueran a la playa como un ceviche Si yo fuera presidente, yo le regalara caramelo A todos los niños Y especialmente a los adultos Para que sean más felices Que en mi país hay de todo Nos gusta dibujar Los niños se visten con alpargates Poncho de lana Sombrero Y también tengo mi trenza Me gusta conocer toda la vida sobre los animales Así somos los niños del Ecuador A mí me gustaría ser astronauta Y conocer nuevos planetas que hay en el universo Relate tu posición de ahí No suba No suba Soy indígena Soy petiza Soy mantuvio Soy chalo Soy afro Soy rebelde Soy estudiante Soy artista Soy soñadora Soy deportista Soy campesino Soy ecuatoriana Soy extranjera Soy extranjera Soy extranjera Soy extranjera Soy extranjera